Desde el hemiciclo legislativo donde se encuentra nuestro compañero Fernando Arteaga, nos informa que la bancada liberal está inconforme en cuanto a la revisión del presupuesto, ya que aducen que es muy prematura su aprobación durante esta semana. Que sea Fernando quien nos brinde los detalles. Gracias, me acompaña el abogado Mauricio Villeda, diputado del Partido Liberal de Honduras. Abogado, sobre este presupuesto se habla que hoy en la sesión de la tarde llegará la reformulación del presupuesto general de la República, que se podría aprobar rápidamente entre jueves o viernes de esta semana. ¿Qué opinión le merece? Bien, con todo respeto para la junta directiva actual, ha sido política de otras juntas directivas entregar el presupuesto, pero con algunos días de anticipación, para que cada bancada internamente lo pueda analizar. Si hoy llega al pleno en la tarde, las bancadas no van a tener la oportunidad de revisarlo internamente, con economistas, con abogados, con un equipo multidisciplinario, porque el presupuesto es un instrumento de desarrollo, el presupuesto tiene que servir para desarrollar al país. Y no es que va a llegar un presupuesto, simplemente por hacerle el favor al Ejecutivo se va a aprobar a la carrera a mata caballo sin ningún análisis. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es darle tiempo a las bancadas, que lo estudien internamente, y después someterlo al pleno y aprobarlo si quieren, porque con toda seguridad van a pedir la suspensión de debates, imagínense ustedes, se va a pedir la suspensión de debates para el presupuesto general de ingresos y egresos de la República sin haberlo conocido. Entonces, ¿qué sentido tiene el Congreso Nacional? ¿Qué sentido tiene ser representante del pueblo? ¿Qué sentido tiene la democracia? Si el poder legislativo no está cumpliendo con su deber, porque no lo dejan cumplir con su deber. Entonces, yo quisiera que llegara con tiempo, que se pudiera analizar en cada bancada, y después someterlo a discusión. Gracias, abogado. Mauricio Vieda, diputado del Partido Liberal de Honduras, hablando con nosotros esta tarde en 11 Noticias.